Hola amigos de Project México, soy Dieter Romero y el día de hoy les traigo un análisis sobre un deck que pues llega para unirse al meta una vez que salga el buster de Birds of Destiny vamos a tener un nuevo contendiente así que estén muy atentos porque estoy seguro que este deck lo vamos a ver dentro de los primeros lugares vamos a verlo a topear muchas veces es el deck llamado Flow Wanderies creo que se pronuncia así ¿no? es Flow Wanderies este deck es un deck enfocado meramente en añadir, añadir, añadir y controlar al oponente por medio de las invocaciones por tributo que tiene ¿no? aquí les estoy dejando una idea de cómo posiblemente lo vaya a jugar he visto algunas versiones en OCG que utilizan más trampas algunas utilizan todavía más handtrap de las que aquí traigo es tan solo una idea de cómo lo podemos ir viendo hay que esperar a que salga oficialmente tal cual el set y que empezamos a ver cómo experimentan varios jugadores con este tipo de cartas para ver ya una versión digamos definitiva pero aquí en este deck que estamos viendo en pantalla trato de abarcar como las cartas más importantes por ejemplo he visto decks que utilizan la Jack in the Hand que está aquí al lado de las Cross-Off Designators algunas que utilizan el Mundo Pequeño, cosas así ¿no? pero bueno, más o menos así es como lo vamos a ver yo estoy agregando aquí una tech que es la parte superior derecha pueden ver que estoy usando Ram Ram para llegar a Zeus por temas de Mirror Match y algunos otros decks pero bueno, este video no habla tal cual de cómo jugar el deck ni es un deck profile ya saben, aquí estamos para hablar de cómo detener este deck no importa la versión con la que te enfrentes vamos a hablar ahorita de cómo detener al motor tal cual al Flounderings primero que nada vamos a hablar de las búsquedas que tiene el deck es un deck que se dedica a buscar como loco entonces dos cartas que honestamente yo he considerado utilizar contra este deck y que son extremadamente buenas son el Droll and Lockbeard y la Shared Ride el Droll and Lockbeard ya lo saben cuando el oponente añade una carta la tiras de tu mano y durante todo ese turno no pueden añadirse más cartas en todo el turno del deck ni del cementerio y la Shared Ride lo que hace es algo similar la diferencia es que cada que el oponente ha añadido cartas de su deck o del cementerio pues la Shared Ride lo que va a hacer es que te va a estar dando una carta constantemente si el oponente por ejemplo activa no sé refuerzos de la armada y activa Shared Ride vas a robar una carta y así sucesivamente con cada una de las búsquedas que tenga el deck del oponente ¿para qué sirven estas dos? primero que nada para detener a dos cartas principales del Flounderings el primero es el águila lo que hace este águila es que cuando se invoca puedes añadir un monstruo a nivel 7 o mayor y cuando el Robin se invoca puedes añadir un monstruo a nivel 4 o menor con monstruo me refiero a monstruos que son bestias tal cual como ellos no bestia voladora, bestia alada y no solamente son buenas estas dos cartas para estos dos monstruos también son muy buenas para todo el paquete de ollas que puede llegar a jugar este deck y también en ocasiones para el terraforming y por ejemplo la Jack in the Hand que lo que hace es que te busca, bueno tú revelas tres monstruos de nivel 1 el oponente decide quedarse con uno y tú te quedas con otro entonces para este tipo de cartas se sirve muchísimo la Drona Lockbeard porque si por ejemplo el oponente activa una olla le tiras Droll y le vas a detener todas las demás ya no va a poder buscar nada o en caso de que el oponente por ejemplo esté activando Pod of Duality se me ocurre en cadena Shared Ride vas a robar una carta y aparte de todo vas a estar robando cartas por cada uno de los monstruos de los Flanderings cada que se estén invocando son cartas extremadamente buenas principalmente la Shared Ride a mi me gusta porque el deck tiene la posibilidad de estar invocando monstruos durante tu turno o durante el del oponente tal cual entonces tú puedes activar la Shared Ride en tu propio turno para estar robando cartas y vas a provocar que el oponente se detenga o en caso contrario te va a dar de dos cartas a más no es una tipo maxi contra este deck ahora en el tema de los efectos de monstruo hay muchas cartas que son importantes jugar ahorita en este formato vamos a tener que jugar tres cartas de este estilo en el main deck sí o sí o más copias para detener a las búsquedas de este deck primero que nada el Infinity Impermanent segundo el Effect Veiler tercero la Ash Blossom y como cuarto ponemos a Algama ¿para qué te sirven estas cartas? para negar nuevamente a Robina y a la Aguila dependiendo de lo que el oponente requiera es el momento en el que vas a aventarla yo personalmente les recomiendo que nieguen a la Aguila que es el principal blanco de sus negadores ¿por qué? porque la Aguila es la que busca de alguna manera a los monstruos más fuertes que son estos que están aquí abajo pueden añadir al Pingüino que mientras esté en el campo y haya sido tributado pues puedes negar el efecto de los monstruos invocados especiales el Apex que niega lo que sea y la estatua que previene cualquier Special Summon bueno mientras que sea un monstruo de viento solamente vas a poder invocar de manera especial pues prácticamente ese tipo de criatura ese atributo y otras cartas que también te pueden servir para detener este tipo de monstruos hablando de los Boss Monsters no nada más de las búsquedas sino ya de estos tres monstruos grandes o que te impiden jugar puedes utilizar cartas como el Forbidden Calis porque recordemos que a lo mejor el Bailer es bueno pero para el turno del oponente el Calis te va a servir por si ya en algún momento el oponente ya te dejó estos monstruos en el campo puedes activar Calis tú de manera reactiva puedes aventar Calis para negar por ejemplo al Apex o negarle estatua de viento también puedes utilizar Kaiju son muy buenos principalmente el Kaiju de viento para quitarte la estatua son también otras opciones que tienes para quitarte cualquier de esos monstruos que son muy molestos y algo que a mí me gusta muchísimo de Forbidden Calis es que puedes en algún momento detener a Raiza este monstruo que está aquí cuando es invocado pues te va a regresar una carta de tu campo al tope del deck entonces te va a retrasar un turno aparte de que te va a quitar una carta importante en el campo te va a quitar ese Draw Face que la verdad es muy importante en el juego entonces puedes utilizar Forbidden Calis también inclusive cuando vas primero puedes meter el Forbidden Calis para negar otra vez al Robin o al Águila entonces son cartas extremadamente buenas y que hay que jugar sí o sí en nuestro main deck el formato va a ser de negar efectos de monstruos ahora en cuanto al spam bueno así le puse pero cómo puedes prevenir que caigan estos tres monstruos que son los poderosos totalmente si tú detienes al pingüino al Apex o al Raiza básicamente el deck se dedica a bajarte puros monitos de nivel 1 que son extremadamente débiles con 800 de ataque 600 de ataque que tendría que ser muy este digo tener cartas muy específicas el oponente y que tú no lo interrumpas para que te marque un Zeus pero bueno eso ya es otro estilo de juego que muchas veces no pues no se considera para el Flounderings casi siempre van a estar buscando invocar por tributo entonces la mejor carta que puedes utilizar podría ser Máscara de la Restricción si vas primero aunque yo soy la idea de que la mejor carta de todo este video que vamos a ver y yo personalmente sí la estoy considerando para jugar la de Side Deck para detener este deck es el Zombie World así tal cual lo puse en amarillo porque es de verdad la carta más importante de todo este análisis si por ejemplo tú empiezas el juego y robas Zombie World o Terraforming activas Zombie World y ya sabes que durante todo el turno el oponente no te va a poder invocar a ninguno de estos monstruos por tributo y ahora si es tu turno y robas el Zombie World en tu sexta carta por ejemplo o activas algo que te permita robar y llegas al Zombie World pues es muy simple a ver Draw Zombie Main nada no pues activo Zombie World y el oponente ya no te va a poder invocar por tributo nada durante tu turno entonces es extremadamente buena para abrir para evitar que el oponente pues te invoque cartas o cuando vas segundo también te permite evitar que te estén interrumpiendo con Raiza o a lo mejor que te estén invocando al pingüino o al Apex aunque pues la mayoría de las veces ya te van a dejar al pingüino en el turno del oponente por eso puedes utilizar Kaijus o a lo mejor el Kali pero el Zombie World tiene esa versatilidad de que es tan bueno para ir primero como segundo puedes evitar todas esas molestias que te va a provocar el que esté el oponente tributando cartas en tu turno y por último menciones honoríficas que también puedes utilizar contra este deck es el Artefacto Lancea en ocasiones llega a servir aunque depende de la versión del deck se utiliza en el Mundo Pequeño o el Campo que prácticamente es en lo mismo lo que hace el Mundo Pequeño es que revelas una carta de tu mano una bestia y vas a remover de tu deck un monstruo que tenga exactamente las mismas características mismo nivel ataque y demás y vas a remover la carta que que está revelando de tu mano y vas a añadir la que estabas revelando de tu deck entonces si tú activas ahí Lancea no va a poder remover ninguna carta y vas a negar esa activación tal cual bueno no activación sino la resolución de esta carta y el campo pues hace prácticamente lo mismo puedes remover un monstruo de tu mano y puedes remover uno del deck y puedes invocar y demás es algo que se va a alargar muchísimo el deck con estas dos cartas con el Artefacto Lancea puedes evitar tanto esas dos cartas como el hecho de que cuando un Floundering se va del campo del cementerio se remueve y cuando un monstruo de ellos es invocado pues te añade todas las cartas removidas que tenga entonces si tú activas Lancea vas a prevenir que el oponente esté llenando toda su zona de removidas con estas cartas y cuando invoque a otro Floundering pues agregue todas las que están removidas es una carta que puede llegar a servir en algún momento también la Ogra Fantasma puede llegar a servir en determinadas ocasiones cuando activan el campo activas Ogra y ya no va a resolver el campo o también puede llegar a servir en situaciones muy específicas la Ogra contra Robina o contra el Águila porque si la avientas cualquiera de ellos dos a lo mejor no evitas que añada pero si vas a evitar que tenga ese monstruo en el campo y puedas realizar la invocación por tributo en ocasiones puede llegar a servir cuando yo creo que va a ser extremadamente buena la Ogra es cuando salga el soporte para este deck que es la carta que te añade el campo ahí pues si va a ser más importante no todavía la Ogra y la última carta que también pueden utilizar contra este deck que es muy buena también para el y bueno para decks por ejemplo como el Tri Brigade es la Olla de las Adquisiciones Pot of Adquisitiveness lo que hace esta carta es que puede regresar tres monstruos removidos y robar una carta entonces cuando el oponente haga normal sumo en alguno de los fronters y trate de regresarlos a la mano puedes ahí aventar la olla no va a regresar nada y tú vas a robar una carta y vas a estar previniendo que tenga ese combat tan fuerte que llega a tener el deck son como opciones a lo mejor no las más fuertes pero si pueden llegar a tener alguna relevancia en algún momento principalmente porque son versátiles no solamente contra este deck sino contra muchos otros y vuelvo a lo mismo si en verdad quieren detener este deck así tal cual pararlo en seco yo considero que la mejor opción si sería Zombie World o que atasques tu deck de Hand Traps Hand Traps como Infinity Impermanence Bailer, Gamma, Ash y si no pues también contamos con opciones como Shard the Rider o Drone Lockbeard espero que les haya gustado este video amigos de verdad que hay que estar pendiente de este deck porque con la salida de Board of Destiny va a haber muchos cambios en el juego y que mejor que estemos preparados desde este momento vayan consiguiendo sus cartas de side deck porque estoy seguro que este deck lo vamos a ver en la lista de primeros contendientes van a estar siempre en el top bueno pues les reitero mi nombre es Ditte Romero de Premier México espero que les haya gustado el video y les deseo que tengan mucho éxito en sus torneos amigos se cuidan se divierten hasta la próxima y 약간 y y y ¡Gracias!